Ahora que estoy haciendo así con la tiza, me estaba acordando de cuando yo estaba en la escuela, me sacaban siempre a la pizarra, porque sabían que yo no sabía los problemas, quebrados, esto, nunca conseguía aprender. Y yo me quedaba así, venía el fraile, porque era fraile, y me decía, ah chaval, me daba en el cogote y decía, vete, parasito, que eres bobo. Y digo, pues parasito. Y aquí también me cumplió 50 y seguimos igual, sin saber hacer los quebrados. Esto es una vida dura, ¿eh? Dura la vida. Y yo me pregunto, ¿para qué servían aquellos quebrados? Tranta trigonometría, qué palabras más raras. Uy, qué duro. A mí lo que me gustaba era trabajar, hombre. Vamos a ver, lavamos las manos, un poquitín. Muy bien. Trapito para secarnos. Eso sí, no aprenderíamos trigonometría, pero limpieza, higiene, orden, organización, buena voluntad, compañerismo, amiguismo, todo eso a tope. Bueno, vamos a ver, vamos a preparar una cazuela de garbanzos con repollo. Entonces, los garbanzos los he tenido a remojo desde la víspera, ¿veis? Aquí los he tenido a remojo, les he quitado el agua, ya está escurrido. Y aquí tengo agua hirviendo, siempre que vayáis a poner garbanzos en agua hirviendo, para que no se encallen. Agua hirviendo. En esa agua hirviendo vamos a poner tres puerros. De los cuatro que hemos sacado de la huerta, tres. Estos son los que hemos sacado de la huerta, ¿eh? Yo no os engaño nunca. Hay gente que me pregunta, pero es verdad que tienes ahí la quinta. Tienes la quinta, pero es... No sé, yo creo que la gente ya... Los que me conocéis, ya sabéis que es verdad, ¿no? ¿Eh? La gente no se fía. Mientras no se demuestre lo contrario, hay que fiarse, ¿eh? Vamos a ver, tres puerritos. Adentro. Vamos a reservar un puerro para luego. Y vamos a añadir ahí también una zanahoria. Una zanahoria. Y luego le vamos a poner... Cuidado, este tomate, que se me escapa. Vamos a poner col. A esto le llamamos nosotros col lombarda. Aquí col morada. Repollo, sin más. Pues nosotros le llamamos a esto en España col lombarda. Os lo digo para que... Bueno, siempre es bueno saber, ¿verdad? Bueno, hemos pelado la zanahoria. Le quitamos las putitas feas. Lo abrimos por la mitad. Y la ponemos a cocer con los puerros y los garbanzos. Y también vamos a ponerle sal y un chorrito de aceite. Sal. Un chorrito de aceite. Así. Y vamos a dejar cocer los garbanzos. Para cocer los garbanzos, en una olla normal, como la tenemos puesta aquí, puede tardar hora y media, ¿eh? A fuego lento. Yo siempre digo que hay que hacer estas legumbres a fuego lento todas las legumbres para que luego acaben enteras una vez hechas. Y quedan mucho más bonitas, enteras. Creemoslas, creemoslas por dentro. A fuego lento, despacio, despacio. Siempre que eso os quede sin agua, acordaros que el agua que le tenéis que añadir siempre tiene que ser hirvido, hirviendo. Agua hirviendo. Porque si le echéis agua fría, el garbanzo se encalla y luego no hay manera de que termine tierno. O sea que siempre en agua hirviendo y cada vez que vayáis a añadirle, agua hirviendo. Pero eso solamente con los garbanzos. Bueno, la col lombarda, que tiene un color precioso. Vamos a poner a cocer media col. ¡Qué perfección, eh! Parece que lo han hecho los ingenieros de la NASA, ¿eh? Pues no, señor, lo ha hecho la Tierra. Así de sencillo. Le quitamos la dureza, esta de en medio. Ahí. Y ahora, esto lo reservamos aquí. Esto a la basura. Y cortamos. Por ejemplo, así. Cortamos y también ponemos a cocer siempre las verduras también en agua hirviendo. Verduras también en agua hirviendo, ¿eh? No os descuideis. No es que pase nada, pero siempre mejor en agua hirviendo. Así. Y esto es increíble como... Tiene como si tuviera un tinte, claro. Es tinte natural. Vamos a ver un... Voy a sacarlo para que veáis aquí. No ha hecho más que empezar a cocer, ¿eh? Pero mirad, 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 mirad. Que tonos azules está agarrando. Con un cacillo voy a echar aquí para que veáis. Mirad. En un momento. ¿Veis? Qué tinte tiene, ¿eh? Pero tinte natural, ¿eh? Totalmente natural. Bueno. Nosotros hemos puesto por una parte los garbanzos a cocer. Por otra parte, la col o el repollo. Y vamos a esperar a que cuezan bien los garbanzos, que estén a punto. El repollo cocerá en unos 20 minutos. Lo escurrimos y lo reservamos. Dejaremos que cuezan bien los garbanzos. Esta hora y cuarta, hora y media, lo que tarde, a fuego lento. Que le voy a ir bajando ya de momento. Ahí. A fuego lento. Y cuando tengamos eso hecho, luego lo que haremos en un momento es saltear un puerrito con un poquito la carne de este codillo de chancho, de pierna de chancho, que lo tenemos cocido. Sacaremos la carne de la pierna de chancho, la picaremos y salteamos con un puerrito y un diente de ajo. Y por otra parte, saltearemos los garbanzos también. Pondremos a una parte los garbanzos con la carne y el puerro y a otra parte el repollo también salteado. O sea que todo en una fuente, pero separado. Lo veréis cuando esté todo a punto. Venga. Queridos amigos, en hora y media se nos han cocido los garbanzos. Los tenemos perfectamente cocidos. Los tengo ya a fuego lento, 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 lento. Y entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí, en esta sartén, voy a saltear puerro. Ahora, el puerro que hemos dejado, de los cuatro que teníamos, hemos dejado uno en crudo, para ahora cortarlo fino y saltearlo. Así. Ahí. Le vamos a poner un poquito de aceite a la sartén. Ahí. Estos puerritos a la sartén. Y mientras se van dorando los puerritos con un diente de ajo, yo voy a limpiar el codillo que tenemos de cerdo cocido. Los codillos, yo creo que se pueden comprar también cocidos. En crudo, si los compráis en crudo, los cocéis con un puerro, una cebolla o una zanahoria, hasta que estén tiernos. Cuando estén tiernos, los sacáis y los dejáis enfriar. Ahora, el codillo, le quito, ¿ves? La piel. Le quito la piel y aquí salen trozos de carne buenísimos. Que voy a picar y voy a añadirle a los garbanzos. Pero salteando, ¿eh? Esto es la piel. La piel fuera. Fuera la piel. Aquí. Y sacamos la carne. Sacamos la carne de la piernita. Aquí. La carnaza común sería en este caso. ¿Veis? Ahí está. Aquí otro trozo. Y ya está. Bueno, le hemos sacado la carne al codillo. La pico. Hago trozos, ¿veis? Es carne, ¿eh? Carnaza común, pero de chancho. Bueno, buenísima, por cierto. Así. La carnaza del chancho la añadimos al puerrito y el ajo. Ahí. Salteamos. Y ahora le vamos a ir añadiendo los garbanzos. Con una espumadera. Apartamos este puerrito que hay por aquí. Y vamos a añadirle los garbanzos. Ahí está. Le vamos a añadir un poquito de comino molido. Esto por aquí. Vamos a echarle mano al comino. El comino lo tenemos molido. Está aquí. Bien. Abrimos el paquete. Que se abre muy fácil. Ahí está. El paquetito de comino lo tenemos abierto. Le echamos. Como una cucharilla de café. Una cucharilla de café. Comino cocido. El comino, el comino molido, perdón. Aparte de darle sabor. Este, ahí. Aparte de darle sabor. ¿Sabéis lo que hace? Que como las legumbres dan aires, pues el comino hace que esos aires se eviten en su mayor parte. O sea que, eh, paz y tranquilidad. Bueno, esto está a punto, ¿veis? Ya está. Y ahora, en una sartén pequeña, hacemos lo mismo con el repollo que tenemos cocido. El repollo que tenemos cocido, ponemos una gotita de aceite, un diente de ajo, un dientito nada más. Así, fileteadito. Un dientito de ajo, fileteadito. A la sartén. Esto a lavar. Esto aquí. Y ahí vamos a saltear. Ahí vamos a saltear el repollo cocido. Mirad el repollo, qué tono se le ha quedado al repollo. Igual no es muy bonito, pero es el suyo. Y mirad, este es su color natural. Y este cocido, ¿veis? Color natural y en cocido. Bueno. Un poquitín de caldo aquí. Así. Una gotita. Quieto. Quieto, ahí. Ahí estás. Muy bien. Bueno, vamos a mezclarlo bien todo y nos vamos a la mesa. Poniéndolo todo en una fuente, pero separado, no junto, ¿eh? Para que el que quiera se ponga repollo y para que no quiera sin repollo. En una fuente. Así. Ahí. 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 Calentando bien, ¿eh? Bien caliente la comida siempre, ¿eh? Bien caliente. Vamos a calentarla bien, porque esto lo habíamos dejado enfriar. Y hay que calentarlo bien caliente, bien caliente. Ahí. Bueno, pues los garbanzos, ahora que espero que se me caliente un poquito bien esto, os explico. Los garbanzos, una vez cocidos, cuando habéis hecho un caldo, ¿eh? Como hemos hecho nosotros, un caldo con huesos, con carne, con gallina, garbanzos, separáis el caldo. Y luego los garbanzos, con el caldo hacéis una sopa, pero con los garbanzos, lo mismo que hoy le hemos añadido carne. Cualquier otro día podéis hacer, por ejemplo, garbanzos con un poquito de arroz y un poquito de bacalao seco. Y queda riquísimo. Eso lo llamamos nosotros garbanzos de vigilia. Y también los garbanzos con espinacas y huevo cocido. O sea, una vez que he tenido los garbanzos hechos, en una sartén, unas espinacas salteadas, huevo cocido picadito, y le añadimos los garbanzos con un poquito de caldo y queda riquísimo también, ¿eh? Eso es una idea buena. Para acompañar a cualquier legumbre, lo mismo garbanzos que lentejas, que por otros blancos, por otros rojos o por otros pintas, o por otro payares, el repollo, lo mismo este azul o lila, no sé qué es, lila, bien, lo mismo este lila que el repollo blanco, cocido, lo cocéis en agua con sal, lo escurrís y luego lo saltéis, como he hecho de aquí, con un diente de ajo. Y para acompañar a las legumbres, el repollo es otra cosa que es riquísima, para acompañar a las legumbres, sobre todo a las legumbres. Y solamente el repollo cocido con unas papas y una zanahoria, luego al final se le pone el agua a la justa, o sea, no con mucha agua, ¿eh? Pero cocido el repollo con papas y zanahoria y luego un sofritito de aceite con un diente de ajo y un poquito de pimentón, os queda un plato de primera para empezar, por ejemplo, a la noche a cenar, ¿eh? Y son cosas que salen con muy poca, con muy poca plata, con muy poco dinero, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a ir colocando despacito. Vamos a ver. Aquí los garbanzos, en esta esquina, con tiento, ahí, quieto, bien. Bien, bien. Bueno. Picamos un poquito de perejil, fresco, fresco, fresco. ¿Eh? Esto ya está casi tan bien. Perejil fresco, fresco. Voy a retirar esto, limpio un poquito la tabla. Y os digo cómo picar el perejil para que os quede lo más fresco y lo más aromático posible. Mirad. Hacéis siempre con el perejil una bola así. Hacéis como una pelotita. ¿Eh? Hacéis una pelotita y... Vais a ver qué picadito va a quedar, ¿eh? Y esto es como más aroma tiene y se le siente es así, picándolo recién, recién. Porque si tenéis perejil picado de dos días y lo tenéis en la heladera, lo sacáis, pues aquello ha perdido mucho aroma, ¿no? Yo muchas veces el perejil no solamente se lo pongo para que parezca bonito, sino que para aromatizar también los platos. ¿Eh? Ahí tenemos. Bien picado el perejil. Con sal. Bien picadito. Así. Para que veáis qué picado queda. Mirad. Ahí lo he puesto encima de la fuente. Y ahora el repollo. La misma historia. Acompañando a los garbancitos. Así. Ordenamos un poco las cosas. Porque el desorden no es bueno nunca. Ni dentro ni fuera de la cocina. Ahí. Bien ordenadito. Perfecto. Bueno. Pues no me queda más que ir a la mesa. Aquí tenemos un plato. Que es una cazuela de garbanzos con repollo. Que yo lo que he querido con esto es deciros que se pueden combinar perfectamente las cosas. Y además nos llenamos de alimento. Y de alimento del bueno. Eso es importante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.